Hola Spiderfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy os vengo a hablar de los cómics digitales. No os estoy hablando de cómics piratas ni nada de eso, sino son cómics exclusivos para ciertas apps. En concreto os vengo a hablar de los cómics de Marvel Unlimited, que es la app oficial de Marvel, la app de pago en la que podéis consultar todos los cómics que han aparecido desde hace tres meses hasta anterior. Os lo recomiendo bastante, va muy bien, yo ya lo utilizo para leer cómics y consultar y está de coña, realmente genial, muy guay. Y en él puedes consultar tanto los cómics que se han publicado, Amazing Spider-Man, todas las colecciones, Avengers, Fantastic Four y demás. Como luego tienen cómics exclusivos, como podemos ver aquí, ¿no? Exclusive, que son cómics que se han hecho exclusivos para app y que solo puedes leerlos allí, no existen en papel, ¿de acuerdo? Y son cómics pensados para leer en la app, son cómics pensados para leer en el móvil, para leer en la tablet y aprovechan el scroll vertical para darle formato al cómic. De vez en cuando ves que el dibujo se va enlazando, ¿no? Verticalmente, a lo mejor ves una caída y ves como vas haciendo scroll y ves como cada personaje se recupera y acá en el suelo, por ejemplo. Aprovechan los recursos y eso está muy bien. Yo estoy leyendo principalmente la saga esta de Spider-Verse Unlimited, aunque también hubo otras sagas como Spine Tingling y Spider-Man, que estuvo muy bien. Para mí es una de las mejores series de los últimos años de Spider-Man y se publicó en digital en ese formato que está muy guay. En Spider-Man, en España, disculpad, se ha publicado Spider-Man Meow, que al principio se publicó ahí en el Unlimited. Y yo creo que esto es algo que en el futuro veremos más. Cómics pensados para leer en la tablet o en el móvil, aunque se irá publicando seguro la gran mayoría de cómics en papel y luego en digital. Pero que sepáis que existen estos cómics que están pensados para leer en el móvil, que aprovechan los recursos del móvil del scroll vertical u horizontal, según cómo sea el cómic, para explicar algo de forma especial que no puedes hacer en papel, porque no puedes coger un cómic y leerlo así. Aunque sí existe un cómic de Nightwing que se lee totalmente desplegando, pero no es lo habitual, ni barato. Por lo tanto, yo creo que si podéis echar un ojo a esta aplicación, que sé que es de pago, pero bueno, no es muy cara, yo creo que os gustará. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dadme vuestra opinión sobre este tipo de productos y os espero a la próxima. Saludos a todos.